¿Cómo está mi gente? Mira, este botón abre un elevador y este elevador me lleva a las alturas, a donde yo necesito asegurarme, con la gente, con los mejores, con Univista Enchura. Caballero, no pierdas más tiempo, un 40% de un cuento, eso no lo tiene nadie. Venga, síganme, segundo piso, nos vamos, Univista Enchura, su mejor opción, ahora me gasto el choripitipa, coño de estas mujeres, la mujer de arriba.